ustedes se acuerdan de cazú así cazú me enredo un poco cazú a decirlo explique las razones por qué se alejó de las redes sociales villa tú eres la lengua viperina cuéntame ustedes saben que cazú y cristiano dale estaban juntos y su separación fue reciente entonces la artista argentina cazú conocida por su estilo único en la música urbana ha decidido mantenerse alejada del ojo público incluyendo su presencia en las redes sociales y asegura que las redes sociales hay un infierno prendido en fuego y que no quiere que esa chispa le toque vamos a escucharla yo no tengo relaciones tóxicas con las redes sociales no las tengo yo no tengo notificaciones yo no me entero si alguien me habla o sea yo ahora es de saque mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como ni siquiera quiero que me salte una chispa entonces dije ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón entonces pero realmente no me atormentan y creo que ese fue esa fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo las redes sociales y empezando por entender que hay un montón de gente que no importa lo que hagas no le gusta no importa lo que hagas te odia y mañana te ama y tiene la impunidad de todo decirte lo que sea bueno yo soy de lo que digo que aquí tenemos que aguantar piña como uno da así tiene que recibir en el caso de los artistas nosotros siempre lo hemos dicho sabrá dios cuántos artistas nacionales e internacionales no tienen relaciones de años y nadie lo sabe o personas de los medios y nadie lo sabe porque porque no exponen su relación usted no puede si usted cometió el error de poner en los medios de comunicación a su pareja usted tiene que estar preparado para todo lo que venga cuando esa relación termine usted tiene que explicarle a cada uno de los seguidores por esto para que ellos no entienden en este caso de que no utiliza las redes sociales creo que tiene que ser un poco más madura y entenderse ya fue un capítulo cerrado en su vida siga trabajando usted según lo que dicen según lo que ha demostrado excelente artista verdad entonces por qué detenerse por qué alejarse de las redes sociales por un simple comentario de de los roba wifi tú no sabes lo que son los roba wifi mija gente que no se han desayunado que van a una banca de lotería les roban la clave a la banquera y de ahí empiezan a dar su opinión y te vas a limitar por eso no jodas no de verdad lo que dice aries me diga mentía de la época dejarse caer por eso y recordar porque si ellos explicaron cuando terminaron que ambos en su cuenta de instagram postuvieron lo que fue una foto diciendo porque terminaron que cada quien sea su carrera que los más respetan a su decisión ya pasó ese me ya pasó ya pasó la boda ya se castan con la otra ya pasó ya sigue tu carrera porque ese es el problema de cuando son las dos la pareja ambos son figuras públicas son reconocidos como pasan esos casos que aunque no quieran dar explicaciones la tienen que dar porque que la gente va a querer saber y si ya le explicaron y ya pasó la boda pasó el menú ya pasó la fiebre de ángel ya pasó ya se terminó pues continúa con tu música con tu cosilla los problemas personales déjalo fuera y ya es como un tipo de experiencia de aprendizaje para caso de que cuando ya tenga otra pareja o busque otra persona lo mantenga fuera de los espectáculos o se busca una persona que sea fuera de los espectáculos pero por ejemplo el menú tiene cuatro dibujos en la costilla y aquí nadie ha hablado de esto porque porque se maneja es verdad me sabe manejar se sabe nadar las aguas no no es en el mes pero esto de catsu esto de catsu pasa con muchos artistas que cuando se sienten abordados por un público por la gente no aguantan eso es cosa de mucha gente incluso hay mucha gente que ha abandonado la fama abandonado el altitaje y todo eso por ese caso porque no le gusta sentirse presionado por gente no le gusta no aguantan comentarios no le gusta que cuando tengan un sitio comiendo vayan y le pidan una foto hay mucha gente que ha abandonado eso eso desea cada quien es un cada cabeza es un mundo cada quien piensa muy diferente quizá ustedes nosotros por ejemplo a mí me ponen mucho comentario a mí yo me lo vivo yo me curo con eso pero hay otra gente que se meten en depresión porque fulano le dijo gordo o le dijo usted usted lo que un loco usted no está preparado un ejemplo pero hay hay que entender que hay personas que tienen ese tipo de de nivel mental en ese aspecto de que no aguantan una crítica no aguantan no pueden un comentario negativo en sus redes entonces en ese caso ella yo creo que ya hizo lo correcto en desaparecerse si ya no aguanta un comentario pues tampoco va a ponerlo acá por eso entiende pero es lo que yo le que nosotros le digamos le decimos los artistas a la misma alessandra a veces si usted no aguanta un comentario suelto cierre interés entonces ella lo hizo bien se ponga un vento brillo se quiere eso usted no suelta el artista en banda o viva o viva su vida o viva de otra cosa vive en el anonimato hay el tira que viven en el anonimato escribiendo porque nadie sabe que ellos son los que escriben entiende la gente que no le gusta la cámara yo conozco yo conozco figuras dentro del entretenimiento que están detrás de cámaras que nadie sabe que son creadores de muchas a nivel musical a nivel de plataforma gente directores que están detrás de cámaras que son los son los que ponen la idea y nadie sabe quiénes son y a ellos no le interesa salí en cámara ni que nadie lo grabe ni nada hay otro que sé que siempre hay otro que siempre van a buscar su protagonismo porque hay gente que le gusta eso como a nosotros que nos gusta que nos monten nos monten la pila sigan montando pila en las redes sociales no le pare a nosotros nos gusta eso por lo menos a mí que no sea aquí a la compañera y le gusta que le le monten su pila realmente esto Gracias.